Era algo totalmente esperable para el tipo de relación que ellos llevan juntos. Esto es un sello para esa relación que lleva tanto tiempo, no llevan poco tiempo, tienen mucho tiempo consolidado y se lo merecían. Era el sello que merecía esta relación y sé que iban a ser muchos años más juntos. Amor, déjame ser yo lo primero que se asome ahí en tu almohada. Que tu pecho se asiente, no te apoyaré en mi cara y que hagas nudo con mis piernas cuando yo me duerma. Amor, déjame ser siempre el deseo que hace que vuelvas a casa, que aún mires mi cintura y quiera ser tú quien la abraza, que en mi oído siempre duerme todas tus palabras y ser la mejor parte que hagas de ti. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera porque yo he nacido para quererte, déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido para quererte amor, yo quiero hacer vida contigo, ser amante, ser amigos, ser la historia favorita. Yo Teudis, te acepto a ti Ailín como esposa y me entrego a ti como tu esposo. Yo Ailín te acepto a ti Teudis como esposo y me entrego a ti como tu esposa según lo manda la Santa Madre Iglesia. La Santa Madre Iglesia. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumplan ustedes su bendición y lo que Dios acaba de unir que nunca lo separe el hombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!